buenas noches queridos hermanos todos buenos días buenas tardes a la gloria del gran arquitecto del universo me tocó dar este tema del cuarto chakra y bueno es como una continuidad a lo que se ha estado haciendo con los siete senderos entonces el cuarto chakra es conocido como anahata chakra la palabra anahata proviene del sánscrito que quiere decir ileso no golpeado o invicto también es un sonido que se produce cuando en el momento en el que dos partes no se tocan por eso es considerado como puro limpio o inoxidable aquí la explicación es sencilla el hay el corazón tiene dos partes de energía es decir suena como si se golpeara algo el latido y pero realmente ese golpe no es porque se golpeen dos zonas entonces lo sin duda que decían era que ahí había un golpe o un sonido que se producía pero que no había algo que lo golpeara el corazón no era golpeado para que son para producir sonido entonces por eso se le llamó se le llamó así sonido que no no se produce a través de toque de partes como sucede en las percusiones ahora el sonido dicen los 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 hindúes que se producía a través del conjunto de dos fuerzas que eran contra eran contrarias y que estaban siempre en constante lucha el momento en el que estas dos dos fuerzas se unían en un punto central en ese momento salía el latido del corazón al nivel del del anahata chakra es donde confluyen precisamente esas esas dos fuerzas en el que en el que no se tocan el el chacra la ubicación física es siguiendo la línea del del de la columna vertebral está al nivel del corazón y y ahí es decir no es exactamente en el corazón además a partir de a pesar de que se llama el chacra del corazón no es exactamente en el corazón porque esto estamos hablando del centro del 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 cuerpo exactamente a la mitad del corazón es un poquito movido hacia hacia el lado izquierdo pero bueno la ubicación debe ser central es más bien por donde se encuentra el chacra del corazón es el chacra del corazón es el chacra del corazón es un lugar ese lugar en donde se construían los templos en la antigüedad los 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 hindúes buscaban templos para lugares específicos para poder construir un templo no eran colocados en cualquier zona así como los 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 griegos buscaban zonas altas igual que otras culturas en este en este caso ellos buscaban lugares muy específicos para escoger esa tal para escoger la geografía sagrada tenían que tomar en cuenta esas esas fuerzas y decían que era en esos lugares donde las fuerzas se se nivelaban como las fuerzas de la tierra es decir la primera fuerza era llamada prana es una fuerza que dicen empujaba hacia abajo era la como tipo de gravedad el prana también es es el el aire que respiramos el la otra fuerza es el apana que es una fuerza que es terrenal y que empuja hacia arriba aunque parece que están estas cosas al revés pero bueno es una es una fuerza el apana que hace que las cosas le dicen es decir cuando apana es muy fuerte empuja hacia abajo y cuando apana es muy 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 fuerte empuja hacia hace que las cosas le dicen en en su en su punto de vista ahora decían que en los lugares donde se construían estos templos las fuerzas tenían que ser reguladas fíjense lo curioso el chakra del corazón justamente está o sea dicen que ahí se encuentra el lugar donde donde del templo interior o de nuestro templo el templo del alma porque precisamente es donde confluyen estas dos fuerzas ahora en la geografía sagrada para ellos construir primeramente eran como lo ven es un rectángulo es un rectángulo es rectangular parecido a la construcción de nuestras logias pero la diferencia en el oriente es donde se encuentra la entrada y en el poniente es donde se se ponía el al 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 a la deidad igual sucede en algunos otros templos como en los en los egipcios donde se alineaba hacia donde estaban cierta la la hacia hacia el oriente que es donde debería entrar la luz hacia allá estaban las puertas y el lado más oscuro era el poniente ahora no nada más tenían eso tenía que estar con agua hacia el norte y o al oriente esa era la ubicación precisa que los templos físicos para las deidades deberían tener entonces eran era por eso se decía que tenían las las fuerzas las dos fuerzas combinadas y en equilibrio el lugar preciso para construirlo y ese lugar preciso se encuentra en este caso en este chakra en este en este templo que es el templo que es el templo del alma el anahata chakra como símbolo es representado como un círculo que es una flor de loto con 12 pétalos en el que su interior tiene una estrella de cinco puntas con un carácter en el centro en cada uno de los pétalos se tienen las vítris que son las virtudes características eso lo vamos a ver en un momento la chactona es la figura que se encuentra dentro del círculo la estrella como la podemos ver es del lado del lado derecho es muy parecida a la estrella a la estrella de David o el sello de Salomón sin embargo no tienen ni los mismos no tienen el mismo significado ni parece no tener relación es decir los símbolos cambian según las culturas en las que son representados la chactona que es esta esta imagen está constituida por un triángulo super y un triángulo con la con uno de sus con la punta del vértice apuntando hacia arriba que es el signo masculino conocido como como shiva y en otro triángulo con la punta hacia abajo que es el lado femenino conocido como como shakti al unir estos dos el resultado va a ser el sanat kumara el sanat kumara es como el niño divino está si se fijan es muy parecido a la a la a la trinidad al padre al hijo y al al perdón al padre a la madre y al hijo o lo que es una sagrada familia o lo que podría ser como como entonces sanat kumara sería como como el mismo horus habría podido ser o o jesús no pensándolo abstractamente y en comparación en la en en este símbolo del del de los tercios o este símbolo en el que dos 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 figuras se unen para generar una nueva figura que es la combinación de las dos representa la fuente de la creación es decir es como cuando nosotros construimos algo nuevo tomamos algo ya existente junto con otra cosa que es ya existente y al unirla al unirlas generamos algo nuevo algo diferente y ese algo diferente puede ser unido con otro y así sucede con las especies nosotros lo hacemos cada en el sentido reproductivo el macho y la hembra es exactamente lo mismo y dan una cría que es una es una co-creación no es en este caso una creación pero se supone que es la fuente de toda creación la shaktuna tiene como como número sagrado el seis y el símbolo ya en su totalidad tiene que ver con 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 purusha purusha es 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 un dios que es conciencia es el es es el ser es el principio universal es el que genera todo es el principio de todo es una conciencia pura y es el ser cósmico es decir una especie de un solo dios el que es el origen de todo dice los upanishads es la esencia del ser el espíritu universal es eterno e indestructible sin forma y penetrante o sea se que purusha permea todas las formas materiales e inmateriales purusha está en todo entonces los upanishads siguen la esencia abstracta del ser visible e invisible ahora purusha como principio universal permanente sin causa que se encuentra presente en todas las cosas es un suena como un ser inmortal inmutable y eterno ahora su contraparte es prácti perdón prakriti prakriti es la realidad material es la materia es aquello que cambia constantemente es el mundo en donde donde se manifiestan las causas y efectos es decir el karma a diferencia en purusha en purusha todo es estático todo es es quieto no es es eterno no puede haber un cambio purusha está dentro de 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 prakriti porque permea todo ahora volvemos nuevamente al 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 símbolo de 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 la nata chakra en el en el centro del círculo vemos que tiene una un símbolo ese símbolo es la la palabra o sílaba jam la 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 sílaba jam es usada como el mantra para despertar este este chakra recordemos que la parte superior de la letra tiene un pequeño punto el pequeño punto significa brama que es para no perder el punto u objetivo al que nosotros estamos dirigiendo nuestro trabajo la representación de los 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 doce pétalos se tienen dentro también unas tienen dentro también unas sílabas esas esas pequeñas sílabas se les llaman los 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 ritis que son las virtudes del de en este caso del chakra anahata es decir el chakra del corazón y como las pueden ver está la bendición la paz la armonía el amor comprensión empatía la caridad la pureza la la unidad la compasión la bondad y el perdón las funciones que tiene el el anahata chakra bueno vamos a empezar con voy a tener que explicarlo malentamente es considerado como el asiento del alma es decir quedamos que eran dos fuerzas que se unían y que eran dos fuerzas contradictorias que en ese lugar se se juntaban pero no se tocaban y entonces salía el latido del corazón pero eso también nos lleva a al respirar entonces el atman que es el alma universal que también tenemos nosotros un atman que es un atman un alma individual se asienta en nosotros no sólo por esas dos fuerzas sino por la respiración por eso se llama el el hívatman el hívatman es 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 alma asentada por la respiración el el bajavaguita dice que el alma no ha nacido y es eterna eterna y primordial no es asesinada por la muerte del cuerpo Ok, como vimos, Gurusha tiene que ver con el Atman o con el alma y nosotros compartimos esa parte inmortal. Entonces, nosotros somos seres duales, seres eternos por parte del alma y nuestra parte material, que es nuestro cuerpo, que está en constante cambio y es pereceder. Entonces, los Upanishads declaran al chakra del corazón como una flama dentro de él. Dice, es una flama dentro del corazón. Las funciones de esto es que sabemos que si ahí es donde se asienta el alma y el alma es eterna, por lo tanto, no está unida a la causa y el efecto del mundo material, que es el karma. Entonces, nosotros podemos tomar decisiones desde ahí que están fuera del ámbito del karma o de la causa o el efecto. Las funciones, siguiendo con esto, se encuentran los sadí. Los sadí son poderes psíquicos y dentro de esos poderes psíquicos que se desarrollan en el transcurso del ejercicio del chakra del corazón, lo que se obtiene son la elocuencia, el ser querido por las mujeres, el controlar los sentidos de los demás, salir del cuerpo y entrar a voluntad o lo que es también conocido como el viaje astral. Pero yo no tengo noción de exactamente cómo funcionan estos ejercicios y estas cuestiones. Necesita hacer una investigación más profunda para saber estas cuestiones. El Anahata Chakra muchas veces es confundido con el Rit Chakra. El Rit Chakra, como lo ven ahí, el símbolo es una flor de loto con ocho pétalos que contiene un sol en su interior y que contiene una luna en su interior, pero en el centro de todo se encuentra un árbol. Ese árbol es el símbolo de la manifestación, es decir, nosotros como seres humanos al trabajar con ese chakra podemos hacer que se manifiesten cosas o que se manifiesten situaciones. Su ubicación está debajo de donde se encuentra el Anahata Chakra, un poquito más abajo en lo que es conocido como el plexo solar, que está cerca de la boca del estómago. En cuanto a la práctica del, ya con esto voy a cerrar, nada más voy a platicarles cómo es la práctica sencilla del Anahata Chakra. Una práctica que se hace recurrente es, ya saben, su posición de loto o sentado en una silla con la espalda bien recta, la cara hacia enfrente y respirando tranquilamente y normal. Pero la concentración se hace a la altura del pecho, en el centro del pecho, y se trata de sentir y de percibir el latido del corazón. Todo el tiempo es tratar de observar el corazón, su latido. Esta es la práctica sencilla, simplemente sentarse y escucharlo. Y de ahí derivan otras. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Es cuanto, queridos hermanos.